Este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pones sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento 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 No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La música está sonando y los cuerpos sacudiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La temperatura sube, 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 sube. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, cuando estoy viviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, cuando estoy viviendo. En este baile no hay salida que corre el tiempo. Pero dice un baño conmigo, cuando estoy viviendo. En este baile no hay salida que corre el tiempo. Pero dice un baño conmigo, cuando estoy viviendo. 421 321 421 421 421 421 421 421 Dándole el movimiento a cintura, no te canse por el ritmo de la vida Sumbra baila muy nega sin cintura, no te solo una más pesima Por eso por el movimiento a cadera, suba, sube la de la vida Samba pa' que baile la garruna Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo La manera en que me ves tu cuerpo tan violento El hombre en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene el ojo En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si sumas conmigo tu movimiento Yo estoy sumas conmigo tu movimiento Yo estoy sumas conmigo tu movimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!